Buenas tardes, amigos y amigas de las Mil Caras. Hoy voy a hablar de un tema que es controvertido, que genera diferentes puntos de vista, en el que a veces, según nos encontremos un día u otro, tenemos una opinión diferente. Este tema tan fundamental es el sol. ¿El sol? Sí, el sol. El sol ese que nos alumbra y que eso... ¿Qué relación tiene el sol con la esclerosis múltiple? Hay muchísimas opiniones, también ha ido evolucionando, hay diferentes estudios que arrojan resultados contradictorios, etc. Pero es muy importante, en primer lugar, tener en cuenta, por supuesto, el sol es, digamos, fuente de vida para cualquier persona. Sol es fundamental para que las plantas vivan, para que las personas estemos bien, estemos sanas y estemos también emocionalmente sanos, que eso es muy importante. De hecho, se dice que en las zonas o en las temporadas aquellas en las que hay mucha niebla, que hay mucha oscuridad, muy poco sol, aumentan los problemas psicológicos, incluso el nivel de suicidios. Pero bueno, yendo al tema de la esclerosis múltiple en concreto. En primer lugar, es muy importante tener en cuenta que el sol influye, parece que eso está bastante claro, y hay unos datos objetivos de que en aquellos países que están más cerca del ecuador, es decir, que tienen más horas de sol, etc. al año, en aquellos países hay muchísimos menos casos de esclerosis múltiple que en los que están un poco más lejos. Un ejemplo fácil, fácil. Yo que lo conozco porque he vivido en ambos sitios. En España hay un caso cada, ¿qué? Cada mil habitantes aproximadamente. Muy aproximadamente, ¿no? Por eso, uno de cada mil. Aquí en Colombia hay... es una enfermedad rara. Hay menos de un caso por cada diez mil habitantes. Menos. O sea, ¿por qué? Porque aquí estamos en este momento, aquí en Medellín, estamos mucho más cerca de cuando... Aquí tenemos sol casi todos los días del año, etc. Entonces, parece que eso tiene relación con el hecho de que se dé esclerosis múltiple. De hecho, hay estudios serios que hablan de que como posible prevención de la esclerosis múltiple, es conveniente exponerse al sol todos los días, un rato, etc. Antes de que te lo diagnostiquen, claro, cuando eres niño, cuando... Es muy importante también destacar el tema de la vitamina D. Al igual que estos días se viene hablando tantísimo del Einstein bar y todas estas cosas, del virus, ¿no? También está muy demostrado cada vez más que la vitamina D, que es la vitamina... Bueno, es más que una vitamina, casi una hormona, bueno, que se sintetiza principalmente a través del sol, que se puede suplementar y así, pero que se sintetiza principalmente a través del sol, esa vitamina D suele estar implicada en la aparición de la esclerosis múltiple y que incluso puede tener relación con la evolución. De hecho, hay por ahí corrientes que abogan por una vitamina meditaria y hay neurólogos que te suplementan y... Bueno, es una de esas cosas que está muy relacionada. Igual que el Einstein bar, igual que los factores ambientales, igual que el tema de la vitamina. Y esa vitamina tiene directamente relación con el sol. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre lo de siempre. Aquí hay una gran contradicción. A ver, se supone que uno no debe tomar el sol sin protección, porque puedes tener algún problema de piel. Pero, ¿qué ocurre? Que si no tomas el sol sin protección algún rato, no sintetizas adecuadamente esa vitamina. Entonces, aquí está la contradicción. Cada uno que haga lo que quiera. Evidentemente, que consulte y demás. ¿Has escuchado decir 20-30 minutos diarios de exposición al sol? A poder ser, claro, sin protección, porque es la forma en que tu cuerpo utiliza los rayos ultravioletas del sol y hace todo el proceso del tema de la vitamina y etc. ¿Eres una persona que te gusta mucho tomar el sol? Pues, ya sabes, un ratito y luego protección y cuidadito, que el sol es peligroso. Eso, no cabe ninguna duda. ¿Quién no se ha quemado o ha visto a alguien en la playa o en la piscina o tal, completamente rojo, como si se hubiera caído en una fogata? ¿Qué contradicción tenemos con esto? Pues, que muchísimas personas que tenemos esclerosis múltiple, tenemos una intolerancia o una exacerbación, un empeoramiento de los síntomas, de todos los síntomas, cuando tenemos calor. ¿Y cuál es la forma más natural y más fácil de tener calor? Ponerse al sol. Entonces, tenemos esa contradicción. Por un lado, parece ser bueno tomar un poco de sol todos los días, si se puede, por la zona, parece ser bueno poder tomar el sol, pero por otro lado, si uno se pasa tomando el sol, puede tener problemas de piel y si tienes esclerosis múltiple y tomas el sol y tu cuerpo coge calor, ¿qué va a pasar tomando el sol? Pues, que tienes calor. Entonces, es probable que te encuentres mal, que te marees, que te aturdas, que tengas más fatiga, que eso puede ocurrir también. Entonces, cada uno, como siempre os digo, es conveniente consultar y, por supuesto, escuchar a nuestro propio cuerpo. Por otro lado, yo he hablado del tema de la salud, el tema de la vitamina, el tema de la prevención, de qué puede ayudar a estabilizar o a que los síntomas no empeoren, el tener unos buenos niveles de vitamina D. Y habría un tercer punto, que a mí me parece fundamental, y es la influencia emocional del sol. Está ultra demostrado, ultra, sí, muy demostrado, que todas las personas con y sin esclerosis múltiple, estamos mejor, anímicamente, más felices, más tal, cuando el día está claro, soleado, así, que cuando hay niebla, oscuridad, eso está demostrado. Entonces, emocionalmente, nos beneficia. ¿Qué ocurre también? Si uno toma el sol, como decimos, con una cierta frecuencia, uno toma un poquito de color y estéticamente, eso al que le guste, puede ayudar también a que nuestra autoestima esté mejor, a que uno se vea más sano, se vea más guapo, así. Entonces, emocionalmente, el sol también nos ayuda de esas dos maneras. Por eso, es muy importante ver los pros y los contras. Todo lo que tenemos a favor, ¿no? El hecho de que puede ayudar a sintetizar vitamina, puede ayudar a que estemos mejor de nuestra enfermedad, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, puede haber unas contraindicaciones, que son ese malestar que provoca el calor, que son... Se me ha ido completamente. ¿Qué son esos problemas que puedes tener en la piel si no tienes precaución con el sol, etcétera? De manera que, estoy seguro de que vais a encontrar informaciones contradictorias, incluso, es muy probable que a dos médicos que preguntéis, lo digo porque a mí me ha pasado, a dos médicos que preguntéis, os digan cosas diferentes. A mí, en una ocasión, un médico de familia, un generalista, me dijo, Jairo, 20 minutos al sol, sin protección, es fantástico. Bien, y luego, sin embargo, ¡No, el sol! ¡Ay, qué malo es! Hay que... Entonces, consultamos y luego escuchamos a nuestro propio cuerpo. Está claro que si uno toma un ratito el sol y luego está el resto del día hecho que no se puede ni mover, que no se puede ni levantar de la cama, pues, hombre, quizá la mejor idea no es tomar esa. Quizá tienes que probar a que te dé el solecito en un paseo muy a primera hora del día, muy a última hora, no una exposición completa, estar, tomar medidas, agua fría, agua cercana, ¿no?, para bañarte, para refrescarse, un vaporizador, etc. Cada uno tiene que ir encontrando su medio. Pero que parece que el sol, incluso hay estudios que dicen que el propio sol en sí mismo va bien para la esclerosis múltiple. ¡Ja! Se nota que el que hizo ese estudio no tiene esclerosis múltiple y no ha estado un día al sol más rato del debido, que luego... En fin, buen dicho. Que veas cómo afecta el sol a tu propio cuerpo, qué quieres hacer, qué puedes hacer y, bueno, espero que este vídeo te haya servido, que mi opinión te haya servido. Nos vemos la próxima... ¡Ah! Por cierto, la próxima semana, si todo va bien, voy a tener un vídeo excepcional, con una temática excepcional, que muchos de vosotros no conocéis y que es el futuro que ya llegó. ¡Hasta pronto! Muchísimas gracias por estar ahí apoyando este canal. ¡Chao! Pero bueno, lleno, llen... ¡Ah, está! ¡Ay, vaya día que tengo! Que chao, digo, bye! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal!